En primer lugar, saludarlos, deseandoles la paz, con el saludo del Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz de Dios sea con todos ustedes y su misericordia. Este es el Grupo Amur, formado por musulmanes argentinos. Les queremos comunicar y compartir con ustedes que estamos viviendo el mes sagrado y bendito de Ramamán, en el cual ayunamos durante 30 días, estos chiquitos se están ayunando, porque para nuestra prevención es un mes, como decíamos, sagrado. En el pueblo coordinados todos los libros sagrados. Así que debemos compartir esta felicidad con ustedes y decirles muchas gracias. Boda al profeta Muhammad. Por su nobleza y perfección alcanzó la cima. Las tinieblas disipó con su belleza. Llegaron a la plenitud sus cualidades. Bendecidle a él y a su descendencia. 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 Al-Salaamu alayhi Al-Salaamu alayhi Ya Rasulullah Ya Nabi Allah Al-Salaamu alayhi Al-Salaamu alayhi Ya Rasulullah Ya Nabi Allah Al-Salaamu alayhi Al-Salaamu alayhi Al-Salaamu alayhi Al-Salaamu alayhi Ya Rasulullah Ya Nabi Allah Al-Salaamu alayhi Al-Salaamu alayhi Al-Salaamu alayhi Al-Salaamu alayhi Ya Nabi Allah Al-Salaamu alayhi y del blanco como el negro, excepto en la piedad. Y del blanco como el negro, excepto en la piedad. Y del blanco como el negro, excepto en la piedad. Y del blanco como el negro, excepto en la piedad. Y del blanco como el negro, excepto en la piedad. Y del blanco como el negro, excepto en la piedad. Y del blanco como el negro, excepto en la piedad. Y del blanco como el negro, excepto en la piedad. Y del blanco como el negro, excepto en la piedad. Y del blanco como el negro, excepto en la piedad. Y del blanco como el negro, excepto en la piedad. Y del blanco como el negro, excepto en la piedad. Y del blanco como el negro, excepto en la piedad. Y del blanco como el negro, excepto en la piedad. Y del blanco como el negro, excepto en la piedad. Y del blanco como el negro, excepto en la piedad. Y del blanco como el negro, excepto en la piedad. Y del blanco como el negro, excepto en la piedad.